Hola, me pinté el pelo. Ya estoy bien cansada. Ya estoy viniendo al gimnasio de día, en la mañana. Son las 10.40. Ya llevo 7 vueltas. Estoy subiendo un video, pero creo que no se va a subir. Se va a morir la tableta porque ya tiene 5% y no se va a alcanzar a subir. Voy a tener que venir mañana que venga. Tengo dos videos que subir de maquillaje. Me pinté el pelo. Te sigo grabando. No los dejes ir, ¿eh? Ya andan al dentista. Este niño anda bien mojado, mírenlo. Se mojo ahorita. Ahí están mis bebés. Ahí está Daisy, de este lado está Erick y Ángel. Estamos aquí, mira el dentista. A ver qué me dicen ahorita los niños. Espero que se vean bien. Le van a hacer esos de limpiarle los dientes y eso le toca. No, este juego es el otro juego. No, este juego es el otro juego. Yo no alcancé a salir en la foto del periódico. Ibamos a salir en la prensa hispana. Pues van a salir todos. Va a salir la radio y todo, pero nomás no voy a salir yo porque no alcancé a llegar a tiempo. Me siento mal, me siento triste porque yo quería estar ahí en la foto. Yo quería, yo quería ser ahí como, en serio que llegué temblando con ganas de llorar porque no, 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 no lo logré. No logré estar ahí y yo quería estar ahí. Tenía muchas ganas de estar ahí. Tenía un, una ilusión tan grande en llegar ahí, pero no, no pude. So, ni modo. Y me agarró el tráfico y luego está lloviendo, está el weather bien feo. Ahorita sigo grabando, déjeme que llego a la casa.